Hola, muy buenos días. Bienvenidos a los 90 segundos de hoy. Voy con el primer tema del momento. El presidente Gustavo Petro cerrará el año 2023 con la cifra de favorabilidad más baja desde el inicio de su administración, de acuerdo con la nueva encuesta polimétrica. La percepción ciudadana rajó al mandatario en las soluciones a las principales problemáticas y el apoyo a sus reformas se redujo considerablemente. En total se hicieron 2.338 encuestas en las ciudades principales de Colombia entre el 11 y el 24 de noviembre. La firma encuestadora Cifras y Conceptos midió la percepción ciudadana frente a la gestión del presidente, su equipo de gobierno y las apuestas políticas que emprendió durante el año. El resultado no es favorable para el jefe del Estado. El presidente, de acuerdo con los resultados de la medición, llegó al último mes del 2023 con una imagen desfavorable del 59%, con un aumento de 4 puntos sobre la percepción que se mantuvo durante el último semestre. Es decir, creció 4 puntos la desfavorabilidad del presidente Petro. El 35% de los encuestados por polimétrica se manifestó a favor del presidente Gustavo Petro. Petro mantiene la mayor popularidad entre la población joven, principalmente en el rango de jóvenes de 18 a 25 años. A la que no le va muy bien es a la vicepresidenta que tiene hoy una desfavorabilidad más grande que la del presidente de la República. El director de Corponor, Gregorio Angaritalán, agradeció públicamente la invitación que le hizo la Embajada de Colombia en los Estados Unidos a participar en el Palen Consolidando la Paz y la Sostenibilidad Ambiental. Precisamente, el director de Corponor participó del evento Diplomacia Verde, Sostenibilidad Climática y Resiliencia Económica en el marco de la relación bilateral Colombia-Estados Unidos. Este evento se realizó en la conmemoración de los 30 años de la Ley 99, por la cual se crea el Ministerio de Ambiente, que organiza el Sistema Nacional Ambiental y define el ordenamiento ambiental territorial. El director de Corponor acompañó la ponencia de Luis Gilberto Murillo, embajador en Estados Unidos, de su panel Consolidando la Paz y la Sostenibilidad Ambiental. Felicitaciones al director de Corponor por su participación en los Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó en la noche de ayer martes la reforma al sistema de salud presentada hace nueve meses ante el Congreso de la República por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Después de casi diez horas de discusión el día de ayer, la mayoría de la plenaria votó a favor los tres artículos y eliminó dos, completando así los últimos cinco artículos que hacían falta para terminar con éxito el largo trámite del proyecto que estuvo en Cámara de Representantes. Para ser aprobada la iniciativa legislativa que propone un cambio profundo en el sistema sanitario en Colombia, recibió el apoyo clave del Partido Liberal y el Partido de Unidad Nacional, además de los votos seguros del Pacto Histórico, el Partido Comunes, los representantes de víctimas y algunos integrantes del Partido Verde que siempre han respaldado al gobierno del doctor Gustavo Petro. Así pues que de esa manera se consolida el proyecto de la reforma a la salud. El gobierno logró obtener 99 votos positivos de los 94 que requería, frente a los 23 votos negativos de la oposición, que poco a poco fue abandonando el recinto, como lo ha hecho durante las últimas semanas. Incluso ha generado mucha controversia el comportamiento de algunos liberales en Cámara que votaron afirmativamente el proyecto, contrariando, oígase bien, al expresidente y hoy director del partido, César Gaviria. Teniendo en cuenta que está terminando el mandato del alcalde Jairo Yañez, tenemos la pregunta del día. A pocos días de terminar el periodo del alcalde de Cúcuta, el ingeniero Jairo Yañez, ¿usted qué opinión tiene de su gestión en la administración municipal? Esta pregunta estará durante las 24 horas del día en la cuenta Freddy Parada 90. Los invitamos a que voten y participen de esta pregunta. Y para el cierre de 90 segundos le traigo la noticia positiva del día. En la ciudad de Singapur, escuchen bien, se llevó a cabo la ceremonia de firmas para la construcción de Refinorte. Refinorte será la refinadora de aceites vegetales comestibles más moderna de América Latina. Es un ambicioso proyecto a desarrollarse 100% por una empresa netamente norte-santandereana. Se trata de la empresa comercializadora internacional en paquetadora del norte. La tecnología de Refinorte será desarrollada por la empresa OilTed, una de las multinacionales más representativas del mundo y de más experticia para este tipo de proyectos. OilTed es una empresa de Malasia con representación en todo el sudeste asiático y que ha construido alrededor de mil refinerías en varios continentes. La empresa, oígase bien, Refinorte, su construcción y todo este tema financiero está a cargo precisamente del empresario Arbey Duque. Arbey Duque, quien ha hecho posible este gran proyecto de la refinadora para la ciudad de Cúcuta. Excelente noticia la que nos entrega Arbey Duque desde Singapur. Éxitos para él en este nuevo proyecto. Con esto terminamos los 90 segundos. Buen día para todos. Gracias por ver el video.